Hola mis queridos hermanos y amigos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en el Evangelio, Jesús cura a un paralítico, también perdona sus pecados. A eso ha venido el Mesías, a perdonar. La reacción de los presentes es variada. Unos quedan de dar gloria a Dios, otros no. Ya empiezan las contradicciones. Entonces, es la primera vez en el Evangelio de Marcos que los letrados se oponen a Jesús. Se escandaliza de que alguien diga que puede perdonar los pecados, sino es Dios. Y como no puede aceptar la divinidad de Jesús, en cierto modo es lógica su oposición. Entonces, hoy nos tenemos que alegrar de que también a nosotros, Cristo nos quiere curar de todos nuestros males. Sobre todo del pecado, que está en la raíz de todo mal. Lo primero que tendríamos que aplicarnos es la iniciativa de lo que llevaron al enfermo ante Jesús. El deseo de llevar un enfermo a Jesús. Entonces, preguntamos a nosotros mismos. ¿A quién ayudamos nosotros? ¿A quién llevamos para que se encuentre con Jesús y le libre de su enfermedad, cual sea, cual sea? ¿O nos desentendemos con la excusa de que no es nuestro problema o que es difícil de resolver? Entonces, mis queridos hermanos, somos mediadores de conectar con Jesús a aquellas personas que están fuera de la iglesia. Sobre todo, los jóvenes, la familia corrompida. Los jóvenes que están desorientados de su vida, ¿a dónde tienen que dirigir su vida? Ahí está nuestra misión. Somos testigos de la luz de Jesucristo. Somos testigos de la misión de Jesucristo. Por eso, nuestra gran misión es, aquellas personas que están fuera de la iglesia, tenemos que traerla a la iglesia para enseñar, para mostrar con nuestro testimonio, testimonio, el amor de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Un abrazo a todos. Paz y bien.